Pero llego a casa en la noche, la molesto y arreglamos Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Que me enamoraría, vos tenerte en mi vida, vida mía, mami Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Que me enamoraría, vos tenerte en mi vida, vida mía ¡Suscríbete al canal! Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa pero nos amamos Que me enamoraría, vos tenerte en mi vida, vida mía, mami Todo el día yo la tengo que ver, así queremos tener un primer Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo pronto y alto Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie me sabe Yo solo tengo ojos pa' usted, relájate, despreocúpate y me... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!